Aquí en esta transparencia intentamos mostraros cómo funcionan esos algoritmos de PMP con una implementación digital. Tenemos este punto de máxima potencia y veis cómo el algoritmo lo que va a hacer es ir variando los puntos de trabajo del campo fotovoltaico, provocando variaciones alrededor de ese punto. Si es nuevo punto que alcanza tiene una potencia mayor que la anterior, ese punto es más óptimo y por lo tanto se queda ahí. Continuamente está rastreando ese punto y calculando si la nueva potencia es mayor o menor que la anterior para decidir si ese punto es más óptimo. Con sistemas como este de conductancia incremental, los convertidores trabajan al 99,9% de la potencia máxima que se puede generar, por lo tanto los algoritmos de control del PMP están muy optimizados y extraen toda la energía posible del campo fotovoltaico.